Melvin Quesada, Quesada del Cedro de Grecia ¿Cómo se llama el camión? El camión se llama Felicinda La competencia estuvo muy reñida, demasiado reñida Hay muy buenos camiones y todo el mundo ahora sí le está poniendo bonito Le está mejorando mucho, estuvo muy muy difícil El Conde anda muy bien, la Jimena ni para qué Y a uno ahí le falló una transmisión Pero si no hubiera sido todavía más competitivo El evento demasiado bien, muy agradecido con aquí, con la Guasima Y con Team Costa Rica Que ese grupo, somos un grupo, estamos muy organizados ya Para cada vez estamos brindando un mejor evento Que es lo que a la gente le gusta venir a ver Y cada vez a ponerle más, a hacer más Para que para el próximo todavía sea más rápida Para este evento, este camión tiene un proceso más o menos como de cuatro años Viene ahí, pero es algo muy despacito, hay que hacerlo con buena letra Gracias a Dios, también hay mucha gente trabajando detrás del camión Taller Salas, allá en Muelle de San Carlos El programador Juan Carlos Cano, excelente Es sin miedo al éxito También gracias a Taller B4 en Grecia Y a Juan Campos, otro mecánico Hay mucha gente trabajando detrás de él para recoger los frutos Y de aquí en adelante, campeones Primer lugar en la libre ¡Gracias! 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 ¡Gracias!